¿Qué comes, güepito? ¿Adivina, güey? No sé, güey Es algo que está en el centro, güey ¿Que está qué? En el centro ¿Cómo que en el centro? En el centro, güey ¿Una tranca surtida? No No sé, una burlesita Uh-huh ¿Es Sergio? No ¿De dónde? De burger Neta Ajá ¿Cuánto vale una Una de esas Big King y la de doble carne, güey? La pura hamburguesa Sí No sé de quién es Uy, ya está ¿Dónde estamos? ¿Tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Uno A ver, te pongo más Picha en vista, güey, de show Porque ahorita hay una promoción en Uber, güey, de dos por uno de esas hamburguesas, güey Pero que sale, güey Dice 90, güey La pura hamburguesa, güey Tómalo Tómalo De puta madre Tómalo 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 Ya llevo dos No mames Ah, no sé, güey Se volvió a configurar malo Sí, güey Yo sé que hay que moverle, güey La otra vez, lo movimos, ¿no te acuerdas? Puta, hace dos años, güey No mames No fue tanto tiempo, güey 2019, hijo de puta Estamos en 2022, hace tres años, güey Qué pedo, güey Tres y uno, güey Tres bolas, un strike Oye, está cambiado esta madre Papá, ¿cómo me caí? ¿Cómo me caí? No sé, hija ¿Cómo cambio esta madre, güey? A ver Configurale, configurale, güey Se trabo esta madre, güey No, güey Así se trabo Sí se trabo Se trabo La gente sigue ahí No creo que sea el internet Si no, yo no te escucharía Voy a cerrar el juego No mames Se perdó la conexión Retornada al lobby Es posible que observes un comportamiento imprevisto Al jugar a este juego para Playstation 4 En tu Playstation 5 ¿Cómo le configuro? Pues no sé Yo nada más le creo a la sala Y ahí ya aparece Pero para el picheo Porque el mío En el de ayer Yo la oprimía El botón que quería Y luego me apareció una barra De como que Para que le picara La velocidad cuando está en amarillo Ahorita nada más pico el botón Y ya estuvo Ahí mismo en el juego Ahí donde dice play Le das al que dice piche Y le pones este El de la barra No sé cuál es ¿Tú cuál agarras? Yo agarro el clásico ¿Y cuál es el clásico? Pues no me te dice ¿Dónde vas a lanzar? Y ya lanzas ahí Y ya Challenge Division Game Ahí le voy a configurar ¿Cómo? ¿Cómo Ángel? ¿Pono? Sí pones uno ¿Qué es Rocky? ¿Qué es Rocky? ¿Papá, papá? ¿Quién te mató tú? Ángel ¿Qué es speech? ¿Qué es guest speech, güey? ¿Guest speech? No sé, güey Yo no tengo el clásico ¿Guest speech? ¿De paus? ¿Psi? ¿Classic? No feedback ¿Pero lo estás configurando, güey? Sí, güey ¿Estás quedando en la sala, no, verdad? Sí Es ahí donde dice presentación modo, güey Tienes que ponerle norma, güey Pero a mí me parece bloqueado, güey Challenge Exhibition Ahí está, güey Espérate, otra, otra Espérate, deja que cargue ¿Vas a crear o creo, güey? Yo voy a crear, güey Ah, bueno, ¿me invitas? ¿Me invitas? Ah, vio, vio ¿Ya? ¿Qué llegó? Ya Papá, ¿y es de petita? ¿El tuyo? ¿Ya está? ¿Es de tía Bibi? ¿Y mi mami? Voy a buscarla ¿Por qué te pusiste? No, yo quiero ser del otro, güey Yo quiero ser... Papá, papá, papá No puedo No puedo, no puedo, güey Papá No puedes ¿Qué pasó, hijo? ¿Eres tú, hijo? ¿Eres tú, hijo? ¿Ya no se llaman así los indios, o? Sí, güey Gigante, San Diego Roger Creo que tenemos el mismo color Hoy No se llaman así, las llaman así, los chingidos Coopla, coalzado Community yihúsica Papá, un policía, papi ¿Es un policía? Te quiero ¿Ya quedó? No Ahí dale options a huevos Te vas a donde dice Gameplay, ajá Le vas a dar creo que R1 Para que te vayas a la opción de pichero Y ahí vas a ver uno que dice Creo que no sé qué cosa Pulsing meter display Ajá, pulsa meter display ¿Qué tiene el puesto? Default decía Oh, classic Ajá, el clásico es el mío El tuyo no sé cuál sea ¿Cuál otro hay huey? Creo que tú dices meter huey Pitching interface huey No, creo que es pitching interface Ajá huey Fabián Meter classic Ajá, ¿cuál otro hay? Pour analog Ajá, ¿cuál otro? Pulse Ajá Meter Creo que es meter classic Meter classic huey Meter Meter classic Sí, no hay meter huey Voy a poner ese huey Aplic change Aplicar, sí huey Eso te digo huey Ah sí, es huey Ahí está Aplicar Aquí Nadine ¡Puede! ¡Puede! Chau No sé Espera ¿Te cambiaste de posición? Ah, es que tienes un embasado Ah, el este es pendejo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Bien jugado, bien jugado Bien jugado Top early, ¿qué es top early? Puta madre tú, tu carrera A la bestia, se puso 2 y 1, no mames, estaba en 0 y 0 No, déjame cambiar el mío también Madder Classic No mames güey Es un cagón No mames güey Es un cagón A huevo nada Ay perra madre Para que siga robando hijo de puta Quiero ir al parque Quiero ir al parque Quiero ir al parque Ahí vamos al parque Quiero ir a papi Perro este Perro este No mames güey Eres un pendejo güey Eres un pendejo güey Qué pendejo güey ¿Cómo hija? Tómala güey Ah, la verga tiene que ser agresivo Fue out wey Fue out wey Fue out in 2nd Fue out in 2nd Where? Fue out in 2nd Did you get bored? Pregunta a la mami What happened? Go out in 2nd Go out in 2nd What did you say? Oh my god I think that's it Right now I'm going Fuck Fuck Oh my god Ok Wait Not far away Let me ask you Ay güey, esa era buena güey Casa llena, casa llena, casa llena Ay cabrón güey Que me hizo falta güey Chingado Talento Casa llena güey Ah tu puta güey Ah tu puta güey Excelente güey Oh 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 Al huevo ¿Dónde vas, chavaco? ¿Dónde vas, chavaco? ¿Dónde vas, chavaco? ¿Dónde vas, chavaco? ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Solitos corren estos cabrones! ¿Verdad? No, 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 no. ¿Dónde vas, güey? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ah, el que se le dio ah, el que se le dio es el primer en el cuarto ahora este pich sale y en el que le da es el botón de la misma es el segundo ah, el que se le dio ah, el que se le dio al lado de la misma el segundo el que se le dio fue una buena cita Este pendejo Este pendejo Nooo What the hell What the hell What? What the hell What the hell What the hell What the hell Toma el lado El mismo puto lado Fácil, fácil En orden, señor, en orden En orden, en orden A buen in-side fastball, right there Trying to tie the hitter up, trying to keep him from getting those arms extended A pitcher's pitch Turner in front at three balls and a strike In there, and it's full three and two Now the three and two pitch Toma el la, güey Back up the middle and in for a base head Ready for another shot now, Cody Bellinger He was sat down on strikes in his last at-bat And you can live with punching out with the bases empty But in his last at-bat with two runners in scoring position You cannot go down, not putting the ball in play Too much on the line, too many ribby opportunities out there To swing and miss in that spot Rota first is in time for the first down Stepping up now AJ, he flew out in his last at-bat Now the 2-1 Has ordered and missed He chased it for strike two And now never threatened the zone It's gone full now to three and two Looking to punch him out again And he struck him out Good pitch there as he registers his eighth punch out of the ball game Now that Here's Corey Seager He's over one thus far Now a changeup But it misses just a little below the zone Turner stands at second With two gone I don't know how you swing at that pitch I don't know how you swing at that pitch He got on top of one and was a ground out victim last time Take this the other way to right Verdugo is there one away No, you're going to fall here What's going on? So the bases are empty with one-man gun And from the on-deck circle into the batter's box comes Christian Vasquez Take that Don't do it Don't do it I don't know There's the second baseman now Dustin DeBroyak One for one after a single this first time up He checks his swing here But he does so in time Starts to go around here But it doesn't matter This is strike two anyway ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames que envasastele! ¡Ahhh! ¡Qué pendejada, güey! ¡Ahhh! ¡Güey! ¡Ahhh! ¡Qué pendejada! ¡Qué pendejada! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahhh! 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 ¡Diosito! ¡Toma! ¡Hijo de mi! ¡Ahhh! ¡Hijo de mi! ¡Ahhh! 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 ¡ è esa es mil, güey! ¡Güey! ¡No! ¡Regresa, regresa! I bye con coño! Paneno 30 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡A lo propunto! ¡Está bien! ¡A lo propunto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es la sexta? ¿Por qué ha pasado de pausarte de esta manera? ¿Tú lo pausaste güey? ¿Tú lo pausaste güey? ¡Tranquilos, tranquilos! Todo está controlado aquí. ¿Y con X? ¿Qué es güey? ¡Va atrás normal! ¡Triángulo, toque de bola! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Triángulo, toque de bola! ¡Triángulo, toque de bola! Bueno, no me voy en blanco. ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Ah, voy a correr! ¿Ves a mierda? Otro error güey. Puto error. ¡Ah! ¡Qué pendejada güey! ¿Cómo puedo ver a... ¿Cómo puedo ver a... ¿A el jugador que está en base? ¡Triángulo, toque de bola! ¡No sé güey! ¡Vas a por bolas! ¡Vas a por bolas! ¡No sé, por bolas! ¡No sé! ¡No sé, por bolas! ¡No sé, por bolas! 2 runners aboard here in the 7th inning Oh my god Oh 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 Down the third base line Devers fields it flingley A play at the plate And after that head scratcher Everybody's gonna be safe Into the box now Chris Taylor And with every base occupied A big hit here Could really put this one out of reach Down low Two balls and a strike Well when the pressure starts to intensify It often feels like the strike zone gets In the dirt and blocked behind the plate So he'll keep those runners where they are But the count moves to three and one The three and one pick Is in there For the count now Three and two Five runs Six hits One error in the ballgame For the Dodgers to this point In the dirt But swung on and missed And they And they Will need him to get something going here It doesn't look very promising so far This one as we move into the later innings Down by a bundle It's time to get some base runners And hopefully a long ball to get them back into this one Breaking ball swung on And he makes the throw to first Martinez Retired And there's one away Now batting Gantt has been intending Hit the ball pretty well in his last half bat But it resulted in a lineup Yeah he hit it hard That's all you can ask You can't control the results sometimes Matty Just unlucky with the placement Ready to deliver the one and two Come on Take it Take it One Come on Two strikes and the victory No it's a nine They're a nine They're a nine Take it Three Two Two Three Two One Two Two One 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 Two One Max Muncy He'll start us off in the eighth He's fallen behind now Three and one Justin Turner Will be next And a good take there He'll net him a face runner As it's ball four now to start the eighth inning Now with the play Justin Turner He drove home two with a single in his last plate appearance The count now with two and one Now the two one Now the two one Is laid off off for ball number three A lot of times you see guys in the middle of the order get forked away but not right here They're keeping it inside on him Is that an effort to keep him from getting extended do you think? Yeah I think that's the idea Matt But he might spin it if he starts looking for it in there Good 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 Quiet 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 Quentin Quiet Quiet You Quiet ¡Cancelate! ¡Ah, depende! Puta madre Abo, coño Círculo, padre, círculo Si sumiste círculo, coño Un buen batazo, güey Buen batazo, güey Noo ¡Eeeh, ekejato, güey! Alaba, a verga Tres errores, güey Ja ja ja, a verga A verga, güey Vamos a cambiar a este pendejo ya, wey. Volpe him. Ponga tu manager, wey. ¿Majera, wey? ¿Qué tiene? Oye. ¿Qué? ¿Ganó la selección o perdieron? Ganaron, wey. Uy, tiene el sinker. ¿Qué con este puto? ¿Entran al mundial o no entran? Están en tres partidos, wey. ¿Pero cómo van? ¿Si entran o no entran? ¿Ahorita están dentro, wey? ¿Ahorita están dentro, wey? ¡Muchado, wey! A look down, and no, he went around, it's strike three. ¡Muchado, wey! ¡Muchado, wey! ¡Muchado, wey! ¡Muchado, wey! Wey, ¿no ha matado nunca un pelotazo así de pavo a alguien, wey? No, wey. ¿Ya ves que algunos no ponen malla así a los lados ni atrás, wey? Sí, wey. Están bien pendejos, wey. Oye, ¿y qué pasó con la niña que un batazo le pegó en la cabeza, wey? ¿Murió, wey? No sé, wey. Nunca supe, no me acuerdo. ¿No supiste, wey? No me acuerdo, wey. ¡Oh, wey! ¡Muchada, wey! ¡VIP! ¡Antes Muchosa me va en la primera vez! Foul Ah, eh Ah, la verga, güey Dos outs, güey Sí, güey Nada, no pasó Ah, la verga, puntivo Ahí está, güey Cerramos esta madre, güey Mediad blanca Mediad blanca, cuatro costuras, slider, circle No sé, güey No sé, güey No, tiene un fork, güey Tiene un cúter, slider, cambio, güey Vamos a malar a este puto, güey Otro cambio Manda al chino, güey Puedo meter cinco, güey ¿Cómo se puede? La verdad Faltan dos, faltan dos señores Tres y uno, la verdad No voy a batear, güey ¿Qué lanzamiento es este, cabrón? Vamos a malar, güey Vamos a malar, güey ¿Qué haces? Terminamos, güey Quítate tu cosetín No te lo quites No te lo quites